¡Little Baby Pump! ¡Little Baby Pump! ¡Little Baby Pump! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumples años! ¡Feliz cumpleaños! ¡Es tu día especial! ¡Cumples años! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumples años hoy! ¡Sé muy feliz! ¡Es tu día especial! ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseamos a ti! ¡Te desea! ¡Little Baby Pump! ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos a la escuela! ¡Canta canciones! ¡Feliz cumpleaños! 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 Cantamos con la Conductora, Conductora, Conductora Cantamos con la Conductora, vamos a casa Tuvimos un randy aprendiendo y jugando Cantando con la Conductora, vamos a casa No, 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 no No, 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 no Vaquero Tiburón Vaquero Tiburón Vaquero Tiburón Calabaza Tiburón Calabaza tiburón Fantasma tiburón Fantasma tiburón Halloween Me lavo, lavo, lavo el pelo Me lavo, lavo, lavo la cara Me lavo, lavo, lavo los hombros Me lavo, lavo, lavo los brazos Me lavo, lavo con mi esponja Me limpio, limpio con mi jabón Y juego, juego con mi patito Y juego, juego con mi bote Me lavo, lavo, lavo los pies Me lavo, lavo, lavo los dedos Splish, splash, splish, splash Me encanta, me encanta bañarme Aquí viene mi toalla esponjosa Los abrazos después de bañarme son lo mejor Me encanta, me encanta bañarme Max, ¿estás listo? Es hora ya Harás muchos amigos en la guardería Ve a saludar Guardería Es genial Vas a reír A correr y a jugar Guardería En tu lugar Con tus amigos estarás Max En el perchero Tu abrigo debes colgar Hay muchas cosas para hacer Acércate a observar Max Mira estos juegos Ven a disfrutar Con tus amigos puedes tú saltar Y muchas vueltas dar Guardería Es genial Vas a reír A correr y a jugar Guardería Tu lugar Con tus amigos estarás Max Hora de cuentos Acomódate Puedes escuchar historias O dormir también Max Hora de irnos Mami ya llegó Pero vamos a volver mañana Por más diversión Guardería Es genial Vas a reír A correr y a jugar Guardería Tu lugar Con tus amigos estarás Trabajar Un poco de trabajo Trabajar Es muy divertido Trabajar Trabajar Hasta terminar Un poco de trabajo, da resultado Así que a trabajar, ok Si quieren algo, deben intentar Trabajar muy duro, y conseguirlo podrán Trabajar, trabajar, es muy divertido Trabajar, trabajar, hasta terminar Cual sea la tarea, comencemos ya Con determinación, el trabajo comenzó Trabajar, trabajar, es muy divertido Trabajar, trabajar, hasta terminar Un poco de trabajo, da resultado Así que a trabajar, ok Terminen el trabajo, lo prometieron A la mitad, nunca lo deben dejar Trabajar, trabajar, es muy divertido Trabajar, trabajar, hasta terminar Y cuando sus tareas terminen Al final del día, encontrarán que ayudar Se siente genial Y aunque el día fue largo, es algo que disfrutaron Lo terminaron, y su recompensa tendrán Trabajar, trabajar, es muy divertido Trabajar, trabajar, hasta terminar Un poco de trabajo, dar resultados Así que a trabajar, ok Cabeza, hombros, rodillas y dedos de los pies Cabeza, hombros, rodillas y dedos de los pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y dedos de los pies 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 Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y dedos de los pies 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 Lavo mis manos Después de jugar Lavo mis manos Si esto no doachís Oh, alto sed Lavo mis manos Lavo, lavo bien mis manos Agua y jabón hay que usar Roto y friego bien mis manos Un, dos, tres días secas A la hora de comer Lavo mis manos Después de jugar Lavo mis manos Si esto no doachís Oh, alto sed Lavo mis manos Lavo, lavo bien mis manos Agua y jabón hay que usar Roto y friego bien mis manos Un, dos, tres días secas Un, dos, tres días secas Cinco patitos que me encontré Grandes, pequeños y lindos también Pero había un patito con una plumita atrás El guía a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac El guía a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac El guía a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac El guía a los otros con un cuac, cuac, cuac Al salir del río después de jugar Todos en el tren a casa volverán Pero había un patito con una plumita atrás El guía a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac El guía a los otros con un cuac, cuac, cuac Aquí viene el tren, ¿cuál es su sonido? Chú, chú, chú Hace el tren, el tren hace chú, chú Aquí viene el camión, ¿cuál es su sonido? No, hace el camión Es muy divertido Chú, chú Chú, chú No Aquí viene el autobús, ¿cuál es su sonido? Pip, pip, pip Pip, 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 pip lleva el autobús Aquí viene el tractor, ¿cuál es su sonido? Toc, toc, hace el tractor, es muy divertido ¡Pip, pip! Aquí viene el coche, ¿cuál es su sonido? ¡Rum, rum! ¡Hace el coche! ¡El coche se cruce! Aquí viene la bici, ¿cuál es su sonido? ¡Ding, ding! ¡Hace la bici! ¡Es muy divertido! Aquí viene el globo, ¿cuál es su sonido? ¡Wush, wush! ¡Hace el globo! ¡El globo hace wush, wush! ¿Cuántos vehículos saben sus sonidos? ¡Cuncos hacen mucho ruido! ¡Son muy divertidos! ¡Sí! ¡Ay, mi amor! ¡Está todo bien! Mi bebé se lastima otra vez Tus lágrimas voy a secar Y bien pronto te sentirás Solo fue un rasgón Ahora que no paré la diversión ¡Ay, mi amor! ¡Te encuentras bien! Mi bebé se lastima otra vez Te golpeaste la rodilla al caer El dolor se hilante, sentirás bien Ya estarás mejor Ahora que no paré la diversión ¡Ay, mi amor! ¡Está todo bien! Mi bebé se lastima otra vez Te golpeaste la cabeza Te golpeaste la cabeza al correr Con un beso y un abrazo ¡Todo va a estar bien! Y estarás feliz ahora Que no paré la diversión ¡Ay, mi amor! ¡Está todo bien! Mi bebé se lastima otra vez Con todos los golpes que has tenido al caer Has estado triste pero sonríos otra vez Con esta canción Ahora que no paré la diversión ¡Ah! 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 Osito panda subió la montaña Osito panda subió la montaña Osito panda subió la montaña Para ver qué podía ver Y todo lo que podía Y todo lo que podía ver Era otro lado de la montaña Otro lado de la montaña Otro lado de la montaña Era todo lo que podía ver ¡Ah! 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 Si tu panda fue a orillas del lago Si tu panda fue a orillas del lago Ahí podría saltar Pero luego de saltar ¡Ah! ¡Ah! El agua no hacía más que enfriar Si tu panda salió del lago Si tu panda salió del lago Si tu panda salió del lago No volvería a entrar O si tu panda bajó al campamento O si tu panda bajó al campamento O si tu panda bajó al campamento Y en su carpa se volvió Pero la carpa se voló Y o si tu panda se asustó Panda corrió a su casa 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 Tan pronto como amaneció Manejame en el auto Enciende el motor Y arranca Cuando manejas el auto Puedes ir a cualquier lugar Es el mejor lugar en donde estás Manejando felizmente El viaje nunca es lejos ¡Bip, bip! Manejemos el auto Manejando en el auto Manejando en el auto Enciende el motor Y arranca Cuando manejas el auto ¡Bip, bip! ¡Bip, bip! Rápido ir a cualquier lugar Rápido ir a cualquier lugar Rápido ir a cualquier lugar Manejamos en el pueblo Así suelo Hacia arriba y hacia abajo Manejamos con un ¡Zoom! ¡Bip, bip! Rápido ir a枕 Puedes ir a cualquier lugar así Manejando el auto Bip, bip, manejando el auto Brum, brum, manejando el auto Bip, bip, manejando el auto Bip, bip, manejando el auto Bip, bip, araña al tubo regresó Bip, 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 araña jugaba a saltar Con su copita salpicaba sin parar En la lluvia suena Bip, 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 drop Y en el lodo suena Scalch, scalch, blub, blub Con su amigo Itzy jugaba a chapotear Estaba muy sucio y se tuvo que limpiar Saltando en los barcos Itzy se divertirá Y cuando salta en ellos suena Scalch, 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 splash Itzy, bitzy araña jugaba a saltar Con sus botitas salpicaba sin parar En la lluvia suena Scalch, 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 blub, blub El tractor lleva el remolque sobre el lodo Sobre el lodo Sobre el lodo El tractor lleva el remolque sobre el lodo En la granja hoy La vaca en el remolque hace mu, mu, mu Mu, mu, mu Mu, mu, mu La vaca en el remolque hace mu, mu, mu En la granja hoy La oveja en el remolque hace be, be, be Be, 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 be La oveja en el remolque hace be, be, be En la granja hoy El pato en el remolque hace cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac El pato en el remolque hace cuac, cuac, cuac En la granja hoy El cerdito en el remolque hace oink, oink, oink Oink, oink, oink Oink, oink, oink El cerdito en el remolque hace oin, 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 en la granja hoy. El perro en el remolque hace guau, 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 guau. El perro en el remolque hace guau, 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 en la granja hoy. El tractor lleva el remolque sobre el lodo, sobre el lodo, sobre el lodo. Un ratón lleva el remolque sobre el nodo Que la araña hoy Johnny, Johnny, sí, papá Ya te lo pasé, ¿no, papá? Te ayudamos, sí, papá Lo has logrado, qué genial Johnny, Johnny, sí, papá Ya estás vestido, no, papá Te ayudamos, sí, papá Lo has logrado, qué genial Johnny, Johnny, sí, papá Has ordenado, no, papá Te ayudamos, sí, papá Lo has logrado, qué genial Johnny, Johnny, sí, papá Ya comiste, no, papá Te ayudamos, sí, papá Lo has logrado, qué genial Johnny, Johnny, sí, papá Tienes zapatos, no, papá Te ayudamos, sí, papá Lo has logrado, qué genial Tienes zapatos, no, papá sought spouses, sí, papá Te ayudamos arises Cuatro Muchas gracias ¿Chau Un oto Oto